Música Amigos, buenas tardes, que gusto saludarles, sean bienvenidos a Actualizando a Través de Somos Televisión Soy Carlos Rodríguez y junto a mi equipo de producción ya estamos listos para llevarles a todos ustedes una hora actualizada en los diversos ámbitos regional, nacional e internacional de inmediato recordándoles redes sociales Actualizando Piso, somos actualizando arroba gmail.com nuestro correo electrónico dispuesto en batalla mi red personal arroba carlos 0508 24 horas informativa los 7 días de la semana, como tarde a tarde nosotros con invitados de lujo en nuestro programa que usted solicita a través de nuestras redes sociales, temas que usted desea sean debatidos acá en nuestro escritorio por supuesto hoy en Actualizando nos visita el doctor Manuel Bernal, neurocirujano de la Policlínica Concepción, nos viene a hablar de un tema bastante interesante, bienvenido Muchas gracias De verdad un placer para nosotros tenerlo acá, nuestro equipo de producción, bueno preparando temas de interés para todos los barquisimetanos para Venezuela entera en esta oportunidad vamos a hablar de un tratamiento bastante novedoso, endoscopia cerebral Sí, la endoscopia cerebral es un tratamiento que nos sirve, es un procedimiento quirúrgico que nos sirve para varias patologías del sistema ventricular, tal vez la patología más conocida es la hidrocefalia y nos puede ayudar como tratamiento directo principal o como coayuvante a las famosas válvulas entre otros tipos de uso con diversos tumores y otras cosas Exactamente estamos hablando y bueno tuvimos la oportunidad de investigar un poco en relación a lo que es esta endoscopia cerebral y está muy relacionado con lo que es la hidrocefalia y el tratamiento definitivo para mejorar y para optimizar los procesos neurocerebrales vamos a hablar un poco de esos beneficios que trae este avance en la ciencia tecnológica en este caso en la neurociencia Ok Vamos a hablar un poco de ello y quizás también de ese tipo de tratamiento que se puede realizar en relación a bueno al utilizar este tratamiento que no es tan invasivo Bueno, no es tan invasivo porque usualmente cuando alguien se imagina una cirugía cerebral se imagina una herida gigante en su cabeza, lo que nos permite la endoscopia cerebral es una incisión pequeña, muchas veces menor a 2, 3 centímetros y nos permite introducir unas de luz y materiales para poder hacer las diferentes maniobras, tijeras entre otras cosas que nos permiten hacer los procedimientos como tales Estamos hablando de una abertura de cuánta proporción, de cuántos centímetros En la piel más o menos unos 2 centímetros y a nivel del cráneo, del agujero de trépano que así se llama el término quirúrgico del hueco que se le hace en el cráneo para decirlo en términos comunes, de 1 centímetro a 2 centímetros aproximadamente También podemos evidenciar en los diversos estudios que han realizado a nivel internacional que están muy relacionados con los quistes cerebrales, con la extirpación y con un sinfín de tratamientos que pues quizás dificultan un poco los procesos del ser humano Sí, todo viene dado por la obstrucción que estos quistes pueden realizar El quiste por lo general está ubicado dentro de las cavidades cerebrales que ya tienen el llamado líquido cefalorraquidio y al obstruir este líquido pasa algo semejante a lo que es una tubería de agua que cuando se obstruye se acumula el líquido y eso es lo que constituye la hidrocefalia al quitar la obstrucción tal cual análogo como un trabajo de un plomero al quitar la obstrucción pues mejora la circulación y puede ser una terapia paliativa o sea que no cure completamente pero puede ser muchas veces curativa Estamos hablando de un tratamiento de avance de la ciencia como la medicina estamos hablando quizás de evitar operaciones un poco más invasivas de tratamientos quirúrgicos los cuales causan quizás un postoperatorio un poco más afectivo para la persona Sí, obviamente gracias al desarrollo tecnológico de las cámaras sobre todo ahora tenemos cámaras HD, cámaras incluso en tercera dimensión el poder llegar hacia la cavidad ventricular antes implicaba romper o dañar mucho tejido cerebral sano que ahora con estas técnicas que han ido en avance en los últimos años con el mismo avance de las cámaras pues permite que estos procedimientos se vean mucho mejor y se puedan realizar con mayor eficacia Estamos hablando entonces de un tratamiento que puede sustituir quizás ciertos tratamientos quirúrgicos por así llamarlos o más invasivos porque pasa a ser un tratamiento quirúrgico Sí, siempre va a ser un tratamiento quirúrgico y muchas veces eso puede suplir a lo que llaman las válvulas que la gente que sufre de hidrocefalia la gran mayoría posee una válvula y siempre al ser un elemento externo que permanece ahí siempre dentro de la cabeza del paciente muchas veces hay cicatrizaciones, hay obstrucciones que ameritan continuas cirugías muchas veces un paciente se opera dos, tres, cuatro, incluso hasta seis veces por una válvula la endoscopia cerebral viene a tratar de suplir esta cirugía o por lo menos ayudar a que no sean tan repetitivos Exactamente, estamos hablando de diversos puntos a favor que tiene este tratamiento como lo es la endoscopia cerebral pero también vamos a hablar un poco de las complicaciones que puede traer este tratamiento si es que existen Bueno, las complicaciones son mucho menos frecuentes que en la colocación de las válvulas por ejemplo pero básicamente son las mismas, el sangrado intraventricular que muchas veces puede ser fatal es una de las complicaciones, sin embargo ahorita con las nuevas cámaras, con las nuevas medidas que se tienen son de verdad bastante poco frecuentes ya de resto de complicaciones, el daño que ya tenga establecido el paciente pues muchas veces el paciente sale un poquito inconforme porque no mejora 100% pero la idea siempre es que el paciente salga en iguales o en mejores condiciones que entra al pabellón ¿Va a depender el número de intervenciones que tenga, el número de endoscopias que se le realizan de acuerdo al tratamiento? Sí, por lo general la endoscopia se realiza máximo una o incluso una exploratoria seguida cuando hay formación de múltiples quistes en pacientes sobre todo que han sido afectados por infecciones meningias a repetición así como se cicatriza un brazo, como se cicatriza un abdomen, el cerebro también cicatriza y cuando el paciente ha sido expuesto a varias cirugías cerebrales pues la endoscopia también va a tener un poquito más de dificultad y obviamente como todo procedimiento puede dar, aunque en mucho menor grado, su cicatrización Estamos hablando y tuvimos la oportunidad de leer en un blog informativo a través de la internet que pues ellos rumoran que se establece un poco más de lo que es porcentajes de infecciones al momento de introducir quizás el instrumento para hacer la endoscopia ¿Esto es cierto o es falso? Bueno, por lo general la tasa de infección por una endoscopia cerebral es algo cercano a cero cuando se toman las previsiones necesarias en realidad es muy poco frecuente no hemos tenido problemas de infecciones por endoscopia algo que sí usualmente puede pasar al utilizar las válvulas es un procedimiento que es bastante seguro en este aspecto Exactamente, Manuel, nosotros nos vamos a la pausa en instante estaremos conversando contigo de temas de interés a nivel del área que manejas y por supuesto también de esta endoscopia cerebral que está causando grandes avances en la ciencia de la medicina nosotros nos vamos a nuestra primera pausa amigos en instante más de Actualizando con el doctor Manuel Bernal acá en Actualizando, ya venimos me gusta me gusta ¡Gracias!